Buenos días para todos. Buenos días. Se nota que no tomaron chocolate. Ahora sí vamos a ver. Muy buenos días. Excelente. Chocolatada matemática. ¿Y eso qué es? O sea, ¿usted le da chocolate a los demás? O sea, ¿usted enseña matemáticas y chocolate? ¿Qué carambas es eso? Muchas cosas y más puedo decirles. Puedo decirles que la chocolatada matemática es un proceso pedagógico en el cual los padres de familia intervienen con sus hijos para cambiarles la vida en un concepto matemático. ¿Y eso cómo se come, profe? Pues muy sencillo. Uno coge el pancito, uno le mete el quesito y se toma su chocolate. Pero vámonos al mundo real. ¿Qué es la chocolatada matemática? Cuando la gente se me acerca y me dice, ¿qué es la chocolatada matemática? Entonces tengo que decirles, las preguntas nacen. ¿Cómo nació? Muy sencillo. Nació el día en que me di cuenta que estaba haciendo las cosas mal. Obvio para mí, se me iluminó el camino. Tengo 120 estudiantes y de los 120 estudiantes solo me pasan 80 estudiantes. Ese día casi me muero. Mire, ese día llegué a mi casa y mi esposa me dijo, ¿qué le pasa, mi amor? Y le dije, no, yo vengo mal. Tengo algo aquí en la garganta que no me deja. Mire, yo me preocupo en mi escuela por tratar a mis niños bien, enseñarles bien, enamorarlos, meterlos en el cuento. La matemática es buena, la matemática es buena. Hay que hacer los planes de refuerzo. Así que hay que hacer todo. Pero, pero, pero que me pierdan 80 de 120, estoy haciendo las cosas mal. Entonces en todo momento de la vida hay un bajonazo y gracias a Dios tengo la oportunidad de ser amigo de una excelente pedagoga, ser humano y aparte de eso, pues ex docente dice ella, pero ya sigue siendo docente todavía, mi suegra, a la que quiero muchísimo. Y se me sentó y me dijo, mijo, le voy a decir algo en la vida. Lo que usted hace con sus estudiantes, lo que usted quiera alcanzar, nunca lo va a lograr. Pero lo que hace, nunca se va a perder. Cuando ella me dijo eso, le dije, hermano, esta es la sabiduría popular. Esto es lo que necesito yo. Y dije, no, voy a reubicar mi vida. Y entró en mi vida un libro hermoso de un gran colombiano neurocientífico que dice el mito del yo, ¿cierto? De Rodolfo Ginás, por ahí lo hizo. Y habla cómo los procesos celulares son tan importantes en la formación del ser humano que hay que estimularlos para que salga a flote. Después de todo eso, después de que mi suegra me dio mi chocolatico, yo saliendo sudando y todo dije, no, yo estoy estimulado, yo tengo la cosa ahí fuerte, sabrosa. Entonces dije, ese es el quid. ¿Quiénes participan en la chocolatada matemática? Todos los niños que en ese momento dijeron, no, me gusta la matemática, voy perdiendo. Pero no solamente los niños, los padres de familia. Porque yo les decía, ¿por qué alguien no se motiva a las matemáticas? Y yo quiero aquí también como quitar ese mito de que somos los ogros, de que somos aquellas personas que traemos un maletinado lleno de armas ahí, donde decimos ¿Usted quiere? ¡Pah! Lo elimino porque no sabe la respuesta. No. Podemos tener la apariencia de ogros. Pero tenemos un corazón muy blandito y necesitamos transmitirlos. Yo entendí que yo no puedo, yo puedo decir que enseño con amor. El profesor que diga que no enseña con amor, pues obviamente no le gusta su profesión. Pero yo entendí que realmente no enseño con amor. El único que puede enseñar con amor es aquel papá y aquella mamá que están interesados por sus hijos. ¡Qué hermoso! ¡Qué bello es saber que en mis chocolatadas viene el papá y le dice, oiga, mi hijita, mire, mire que los denominadores son diferentes a los numeradores. Pero entiéndame, mi amor, venga, mire, mire, coja el cuaderno. Es ahí donde aprenden matemáticas. Cuando el niño y la niña dicen, mi papá alguna vez en mi vida se sentó conmigo. Y al calor de una tibia y deliciosa taza de chocolate, me enseñó matemáticas. Esos son los padres de familia que llegan. ¡Ay, no, sí, el chocolate! Pero ellos no saben que es un transformo social. Aquí la meta es enamorarnos y empoderarnos de que realmente nosotros tenemos que ser potenciadores del cambio. ¿Cómo lo hacemos? Dentro de nuestros hogares. Ah, bueno. ¿Y qué enseña? Ah, no, entonces usted va a recibir clases de matemáticas. Entonces un papá llegó y me dijo, profe, pero es que yo estoy cansado. Mire, yo trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Saco el tiempo, me vengo para su salón de clases a que usted me enseñe a sumar, a multiplicar, a restar. No. Una cosa muy importante dentro de la chocolatada matemática es que no solo se enseñan los conceptos de matemáticas. Se enseñan, por ejemplo, unas miniconferencias que yo les digo a ellos, miniconferencias como el defecto de la falta de afecto. Algún día hablaremos de eso. Tenemos también otra conferencia que dice, el pelado es suyo, no mío. Es importantísima esa miniconferencia. Entonces los padres de familia llegan a la chocolatada matemática y no solamente reciben conceptos de matemática. No. Como esto, yo trabajo en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga y es un colegio pedagógico y formo a formadores de maestros. Entonces yo les digo a los padres de familia, es que la meta aquí no es venir a aprender matemáticas, es que usted aprenda a cómo enseñarla. A través de un abrazo, a través de un beso, de una buena palabra, de desarmarnos y decirle, oiga, yo quiero que usted sea el gran ingeniero que yo sueño. Pero si yo sueño que usted sea un gran ingeniero, ¿qué estoy aportándole a usted, mi hijo? Todos los padres que yo tengo en mi chocolatada, lo primero que les digo es, ¿quién quiere que su hijo sea un excelente estudiante? Todo el mundo, yo, profe, por eso vengo a la chocolatada, para que sean excelentes estudiantes. Esa no es la finalidad. ¿Quién quiere que su hijo sea un profesional? Yo, yo, por eso yo quiero que el niño venga a la chocolatada matemática, para que sea un gran profesional. Y yo le digo, muy bien, si ustedes quieren eso, ahora colóquense la camiseta a ustedes. Yo quiero que mi hijo sea alguien en la vida, yo soy el que tengo que ponerme en ese momento. Y es difícil, madres solteras, padres solteros, divorciados, padrastros, abuelitos y abuelitas llegan a la chocolatada matemática, a aprender que lo que hay que hacer es el afecto. Yo a veces lo digo a mis compañeros y ellos me tildan de loco cuando yo les digo, yo no puedo enseñar con amor. Pero, profe, usted es un antipegago, ¿eso qué está haciendo? No, no, no. Uno como docente tiene que enseñar con amor. Pero lo que ellos no entienden es que yo no le puedo dar ese amor de padre, ese amor de familia, que ellos necesitan. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué hace la chocolatada matemática? ¿Porque necesita puntaje para ascender en el escalafón? ¿Porque necesita un video para poder aumentar su sueldo? No, lo hago porque estoy convencido que el cambio en una sociedad como la nuestra, en nuestro país, en Latinoamérica, se hace a través de un proceso pedagógico. Si nosotros estamos conscientes que la revolución no es a través de las armas, sino a través de las ideas, de los pensamientos unidos entre todos, llegaremos a la paz, llegaremos al amor y llegaremos a aprender matemáticas. Y mi mensaje final es agradecerle a todos porque desde hoy en adelante algún día los esperaré en mi escuelita con todos los miércoles, perdón, cada tercer miércoles de cada mes, a que reciban chocolate y a que aprendan matemáticas pero con un fin. Y el fin es solamente la discusión de este proyecto. La chocolatada matemática es el espacio en donde cada padre de familia, acudiente o persona responsable de ese chiriquín, diga, yo quiero enseñar con amor, porque lo que enseño con amor nunca se olvida. Muchísimas gracias. 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 Gracias.